Todo el proyecto y todas las ganas que tienen que empezar. ¿Por qué agarraste el clave? Yo decía, por proyecto, porque es un club lindo, un club que tiene todo para nacer, para crecer. Y es lo que se busca hoy, que el chico tenga una contención, que tenga un estudio, que tenga un futuro deportivo, un futuro en su vida, que todo. Uno lo encierra en lo deportivo, que es lo importante, el pibe en lo social, integrarlo, sacarlo de muchas cosas malas que hay. Y bueno, un club te puede dar el derecho a todo eso, a todo lo que necesite un ser humano. Se habló de un proyecto integral, que va más allá solamente de ser técnico de los pibes de primera. Desde formando de chiquitos, ¿qué te imaginas? ¿Cómo? Vos pusiste un ejemplo tuyo propio, ¿no? De cómo formar a un pibe en lo deportivo. Sí, con un estudio y una contención. Y no buscar solamente el futuro en fútbol, sino en otras disciplinas o en un estudio. Que bueno, que esté armado el chico para el día de mañana no llegó, tenga un estudio. O cuando jugó y a los 18 años dejó de jugar al fútbol, sepa qué hacer o tenga un título o en qué encarreglar su carrera cuando dejaste de jugar. Es decir, todo lo que nosotros no tenemos psicológicamente, la depresión que pasamos cuando dejamos de jugar, que se aboque al chico a tener una contención psicológica durante esos 18 años. O cuando uno le tiene que decir, mirá, no vas a poder jugar porque no tenés condiciones. Entre paréntesis, para jugar profesionalmente, que el chico tenga un estudio para decir, bueno, voy a estudiar abogacía, voy a estudiar agricultura, qué sé yo, cualquier otra cosa. Doctor, que tenga algo, que tenga una base y no quede en la calle. Gracias. No, gracias a vos. Gracias.